El objetivo de este video es presentar las partes del Altimax 1000, sus beneficios y ventajas, además de su aplicación en la obra. Las principales partes del Altimax 1000 son polipastos de tracción, dispositivo antivuelco de prevención de caídas, dispositivo antiaceleración de prevención de caídas, panel de control con botones de mano, encabezamiento, barandilla, tubo superior, piso, pestillos del piso, tecla de finalización de curso, tapón, tope superior. El Altimax 1000 fue desarrollado por Menegoti para ofrecer al cliente un equipo diseñado para mover y levantar personas y materiales en trabajos verticales de construcción, como por ejemplo, pinturas, acabados, limpieza, reparación de edificios, así como ayudar en el montaje de equipos, tales como torres, silos, molinos de viento, entre otros. El objetivo principal es proporcionar una mayor seguridad para los operadores, montaje práctico, agilidad en los desplazamientos y mayor comodidad para los operadores durante el trabajo. Equipo desarrollado de acuerdo a las normas internacionales de seguridad. El único en el mercado, con un dispositivo de seguridad adicional. Conozca las principales características del equipo. Seguridad adicional. El Altimax 1000 tiene un doble dispositivo antivuelco de prevención de caídas y dos antiaceleración, proporcionando seguridad adicional para el operador. Plataforma de trabajo. Tiene 750 milímetros de ancho y un borde de protección alrededor de todo el contorno, que evita los cantos afilados, lo que permite un mayor confort y un excelente espacio de trabajo para los operadores. Capacidad de carga. Además del rendimiento de los dos polipastos de tracción, cada uno con poder de 2CV, el Altimax 1000, independiente de la composición, soporta 1000 kilogramos. Pero hay que deducir el peso del equipo. Accesorios. El Altimax 1000 tiene los siguientes accesorios. Retractor. Contrapeso. Carrete. Rotación de plataforma. Y rotación de placa de pared. Ahora vamos a mostrar cómo utilizar el equipo con seguridad. Manual y normas. Antes de utilizar el Altimax 1000, los operadores deben leer atentamente el manual del propietario. Seguridad de los operadores. Los trabajadores deben ser capaces de trabajar en altura, de acuerdo con las evaluaciones de los médicos de medicina del trabajo y con los procedimientos de las normas de seguridad. Dispositivos de suspensión de la plataforma. Dispositivos de suspensión. Son equipos montados en el tope del edificio, por donde pasan los cables de tracción y seguridad. Montaje y posicionamiento de los cables de acero. El amarre de los cables de seguridad debe estar en un punto diferente de los cables de tracción, evitando, de este modo, el fallo de los dos cables juntos y causando la caída del equipo. Los módulos de la estructura del Altimax 1000 son fijados a través de pasadores y clips, lo que reduce considerablemente el tiempo de montaje. Siga la operación del equipo en la obra. Verifique el uso de los equipos de seguridad y, sobre todo, el montaje de la línea de vida. Verifique si el cable de potencia está conectado. Efectúe la conexión de los cables de potencia de los motores y de los botones de control. Compruebe si están conectados los disyuntores internos del panel y cierre la cubierta del panel de control. Coloque el selector en la posición central para impulsar simultáneamente los dos polipastos. Pulse los botones de ascenso o de descenso según sea necesario. Importante. El equipo debe ir a través de la vía de trabajo sin ningún tipo de obstáculo. Los obstáculos provocan un desplazamiento repentino de la plataforma y ponen en peligro la vida de los operadores. Test de carga. Asegúrese de cargar de manera uniforme sobre toda la plataforma de trabajo dentro de los límites indicados para cada composición. La carga debe tener en cuenta el peso del material para la ejecución de la obra, los operadores y las herramientas. Suba de tres a cinco veces hasta una altura máxima de dos metros. Tenga en cuenta ruidos inusuales o mal funcionamiento del equipo. Si se nota un problema, debe ser resuelto antes de iniciar el trabajo. Si la plataforma se vuelve irregular durante la operación, proceda de la siguiente manera. Seleccione, mediante el selector, la parte más alta de la plataforma. Pulse el botón de descenso hasta que la plataforma esté nivelada. Regrese el selector a la posición central y continúe el trabajo. Importante. Nunca trabaje con la plataforma desigual. Evite accidentes. La plataforma desigual también causa un desgaste prematuro del equipo. Haga evaluaciones diarias del dispositivo de prevención de caídas, el funcionamiento de las teclas de fin de curso y el botón de emergencia. Pruebe las palancas de descenso manual, el freno electromagnético y evalúe los posibles deslizamientos. Recuerde que debe evaluar el estado de los cables de acero, pinzas y zapatos. A la primera señal de que los cables se rompen, deben ser sustituidos. Registre los controles en una hoja de control. Preserve la seguridad y la vida del equipo. Los mantenimientos de los dispositivos de seguridad deben ser realizados por personal autorizado por Menegoti y la red de asistencia técnica. El andamio suspendido motorizado Altimax 1000 es un equipo especial y debe siempre funcionar dentro de las especificaciones de carga e instalación, además de estar sujeto a los procedimientos de operación y seguridad que figuran en las normas. Gracias. Gracias.